especial de prensa en Iquique TV Noticias vamos a conversar con el presidente regional del Partido Comunista el diputado Rubén Moraga para hablar sobre el rol que tendrá este partido en las designaciones del equipo regional del presidente electo Gabriel Borges. Hola diputado ¿Cómo está? Hola Mauricio un gusto a su disposición. Diputado bueno ha pasado ya algunos días desde el resultado de la segunda vuelta donde Gabriel Borges se convierte en presidente electo por una mayoría una diferencia bastante holgada se pensó que podía ser más estrecha pero finalmente no fue así ¿Cómo tomaron esa señal que les dio la ciudadanía al pacto a prueba de dignidad que claro Gabriel Borges es de convergencia social de frente amplio pero también integra este pacto al Partido Comunista? Sí mira fue una señal potente de la ciudadanía de la sociedad en la cual se echó abajo el discurso del odio que se trató de instalar siguiendo prácticas que habían sido utilizadas en otros países y en otros procesos electorales como el proceso de Perú que estuvo tan cercano esta campaña del anticomunismo y de la odiosidad y de las mentiras que trató de instalar se fue vencida al final del día porque la gente entiende y la sociedad entiende que Chile está en un proceso de cambio que está muy vinculado al proceso constituyente y hoy día se formó un relato y una épica distinta en la cual permitió la participación ciudadana más allá de lo esperado por los sectores de conservadores y también no es cierto más allá de la expectativa nuestra de provincia que apostábamos a eso una mayor participación de aquellos sectores que no se habían movilizado en la primera vuelta y el gran despliegue territorial permitió hacer eso las puerta a puerta permitió conversar dialogar y vencer este miedo y estas mentiras que se retaron instalar a partir del candidato de la ultraderecha diputado y bueno ahora viene lo más difícil que es conformar un gobierno a partir del 11 de marzo obviamente los nombramientos se tienen que hacer antes uno espera lo dijo el mismo presidente electo que en un mes podrían estar los ministros pero después vendría todo lo que autoridades regionales delegados presidenciales regionales etcétera cuál va a ser el rol que espera jugar ahí el pc se lo pregunto porque bueno mucha gente estaba preocupada porque el partido comunista iba a llegar al gobierno pero estuvieron hace cuatro años en el gobierno con michelle bachelet con otros partidos con la dc el ps ppd los radicales etcétera y ahí jugaron un rol que me imagino ahora esperan que sea más preponderante que el que tuvieron en esa en ese gobierno mira el partido comunista es un partido de la historia de chile un partido democrático que tiene una tradición democrática democrática le ha tocado participar en en el gobierno en diferentes oportunidades que ha sido parte de esas colecciones triunfantes desde el frente popular la unidad popular y la nueva mayoría y siempre hemos jugado un rol en términos de la defensa y profundización de la democrática de la democracia y esperamos lo mismo con aprobabilidad el partido comunista es un partido fuerte importante dentro de la coalición sacó una cantidad importante de votos también de parlamentarios pero tampoco es un partido hegemónico eso es que tenerlo claro nosotros entendemos que este es un proceso que requiere una participación más allá de aprobabilidad ya porque tenemos que dar estabilidad y gobernabilidad a un país que tiene muchas expectativas ante las esperanzas de cambio y de transformaciones que se requieren pero este es un proceso gradual un proceso que tiene que transitar de mano a la expectativa ciudadana pero con la realidad y aterrizando la pelota como se dice en buenos términos y eso es lo que entendemos nosotros tendremos que jugar un rol y lo vamos a jugar usted dice que el PC no es un partido hegemónico pero se lo pregunto que le parecieron las palabras del alcalde Recoleta entonces que que al día siguiente sería un poco como a golpear la mesa por llamarlo así diciendo que el PC era el partido más grande de la de la coalición con más por lo menos con más parlamentario lo que pasa es que es claro hay toda una campaña si tú como periodista y parte integrante de los medios de comunicación te has visto el gran despliegue de analistas que dicen que el rol del partido comunista debería ser el mínimo y hay que hacer un llamado al orden también con el respeto que se merece nosotros somos un partido importante y es efectivo y a veces molesta cuando se dicen las cosas ya pero eso no significa ser hegemonizante y poner nuestros puntos de vista como lo único que se puede conversar no hay que decir mira si somos importantes verdad pero tenemos la capacidad de diálogo y para dar respuesta a las necesidades que se requieren para que la coalición y Gabriel el presidente Gabriel Borges el presidente que toma la determinación y que le apareció justamente esos comentarios algunos especialistas que han que han dado a conocer a través de los medios de comunicación nacionales que Gabriel Borges debiera marginar al partido comunista que debiera moderarse más qué le parecen esos comentarios definitivamente a mí no me parece porque nosotros somos parte de la historia democrática del país te lo insisto hace muy pocos días atrás Eugenio Tironi fue bastante claro en una entrevista que hizo en CNN en términos del rol que ha jugado el partido comunista y de cómo se lo ha tratado de denostar con toda esta campaña previa a las elecciones de la segunda vuelta y hoy día se sigue con ese con esa temática hoy día se ganó Gabriel Borges apruebo de niña ganó y les guste o no les guste el partido comunista es parte del del proceso de transformación y parte del de la alianza de gobierno y vamos a ser parte integrante y lo vamos a hacer con la humildad y con la honestidad que nos corresponde en el gobierno sin serlo insisto el partido que va a decir esto lo que tiene que hacerse no tiene que hacerse acá lo determina el presidente y la coalición pero por ejemplo esperan mayor participación en el gabinete estuvieron con con michelle bachelet dos ministros eh claudia pascual que ahora es senadora electa y marco farraza que eh constituyente esperan una mayor presencia por ejemplo en los nombramientos de ministros y a nivel regional usted también tuvo un cargo en el gobierno de bachelet fue gobernador del tamarugal eh esperan también me imagino tener una mayor eh mayor representación en el gobierno no eh mira eh el lógico que uno siempre aspira no es cierto tener mayor representatividad pero aquí lo que más que las aspiraciones personales o las aspiraciones de un conglomerado político político lo que uno aspira es que se pueda avanzar en en ese programa que hoy día eh apostó y la la ciudadanía aceptó que es lo que aprobó dignidad y ahí nosotros vamos a ver el rol que no corresponda y lo y eso se va a conversar con el presidente Gabriel Boris y él va a tomar las decisiones finales. Kast perdió a nivel nacional pero ganó aquí en la región de Tarapacá. ¿Cuál cree usted que debieran ser las señales que debiera dar eh Gabriel Boris una vez que suma hacia la región de Tarapacá? Uno no no puede dilucidar por qué ganó pero uno podría presumir que está el tema de la crisis migratoria por ejemplo. Él en su momento el frente amplio tuvo una postura, se moderó un poco también en la la campaña de segunda vuelta, pero una vez que estén en el en el gobierno a apruebo dignidad, cuál va a ser la cualquier cual cree usted que debiera hacer la postura frente a la crisis migratoria. Mire, en ese contexto eh eh apruebo dignidad y Gabriel Boris, presidente, ya tienen que tener una política eh migrante distinta a la que ha desarrollado el este gobierno de Sebastián Piñera, que fue parte causante de esta crisis, independientemente de la situación de Venezuela, él fue el que convocó, llamó e invitó a venir a a los venezolanos a nuestro país, eso es un hecho de la causa. Entonces hoy día que tenemos esta problemática, tenemos que enfrentarla de una manera distinta, tenemos que activar las conversaciones dialogantes con los otros países para enfrentar estos criterios. Esto no es fácil, no es fácil, no se resuelve de un día para otro. Necesitamos una coordinación internacional, necesitamos también ir haciendo los controles necesarios que se requieren en términos de resguardo de la frontera y también de aquellos migrantes que ingresan al país, en términos de ver si efectivamente no tienen antecedentes penales y todo lo que se requiere, pero eh con una mirada, no es cierto, de de lo inmediato, es decir, migrante que entra, debe ser eh analizado sus antecedentes, ver las situaciones que tiene, si amerita o no eh que siga su periplo, si que tiene familia o no, todo lo que sabemos que se hace en ese en ese menor, pero también con la ayuda correspondiente de ACNUR y de la eh Naciones Unidas. Acá esto no es un tema solamente local. O sea, podríamos ver expulsiones de de aquellas personas que hayan cometido delitos en sus países o que estén siendo buscadas por la justicia en Chile. Eh perfectamente, acá lo ahí lo ha dicho también nuestro presidente que esto no no se va a permitir, ¿no es cierto? El ingreso de aquellas personas que tengan hecho delitos, eso es una realidad. Sería lógico. Diputado, y bueno, pasando ya al tema de la del equipo regional que debiera estar también listo de aquí al once de de marzo, son dos delegados presidenciales regionales que tiene que que designar Gabriel Boris, pese a que él mismo ha dicho que que es partidario de eliminar esta figura, son dieciocho seremis, son decenas de servicios públicos que tienen que ser eh designados desde Santiago, pero me imagino que también con coordinación, como siempre se ha hecho, con las regiones. Eh ¿Cuál cree usted que deberían ser los líderes aquí que que definen eso? Porque históricamente siempre se ha dicho que el senador oficialista tiene un poder, se hablaba de Julio Rossi, de la senadora Bruce Evans Perrier, ahora eh a prueba de unidad no tiene senador aquí, tiene un diputado, va a tener un diputado que va a ser Matías Ramírez, tiene un gobernador que es José Miguel Carvajal. Eh ¿Cree que estas figuras debieran ser determinantes en en ver quiénes ocupan estos puestos? Yo creo que ellas como figuras van a tener eh algún rol en 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 la toma decisiones, pero aquí más que caudillo, yo creo que acá es un tema eh de la coalición. Aquí tiene que ser la coalición la que defina, porque si no vamos a caer en los mismos términos que siempre los de las cosas que hemos criticado. Acá no estamos por la generación de caudillo, ¿ya? Eso ya es, yo creo que esa política ya terminó. Ya tuvimos la experiencia amarga, ¿no es cierto? De los senadores que designaban así como en el medio de o su en su feudo a los representantes. Aquí tiene que ser la coalición. De 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 esa perspectiva, ¿no es cierto? Lo que se está haciendo ya desde apruebo dignidad son las reuniones que tuvieron ayer los presidentes de los partidos políticos en primer lugar para ver esto de avanzar en términos de las definiciones y de la red. Y cómo participamos cada uno y cómo también se va eh ampliando el espectro de participación ciudadana. En la región lo mismo. Acá en la región también tenemos que ir eh evaluando en términos concretos la la coalición, los representantes que de esta coalición aquí en la región con la altura de mira que corresponde. Yo siempre lo he dicho aquí no es que llevarse la pelota para la casa. Aquí es la ciudadanía, es la esperanza la que ganó y no la podemos defraudar. Y la esperanza se traduce en acciones concretas con eh la búsqueda en en un buen sentido la palabra de aquellos cuadros políticos y técnicos que son necesarios para la conducción de la región en términos de las fortalezas de la descentralización que este gobierno va a impulsar. El PC ya me imagino que está viendo sus nombres para proponer para el equipo regional de de Gabriel Boric. No, no, mira, yo eso te lo puedo decir claramente, yo soy el presidente regional del Partido Comunista, nosotros somos un partido lento eh en ese tenor, a nosotros nos gusta tener definiciones eh en términos nacionales de las conversaciones nacionales que se tengan una vez que se toman esas definiciones eh vamos a ver las eh definiciones regionales. Yo sé que mira hay gran expectativa, hay festivales de nombre que salen por aquí, salen por allá, demasiado, yo creo que hay que sentarse con más calma, a ponderar bien lo que significa ser gobierno, ponderar lo que significa conducir también una región, porque insisto, hay que dar respuesta, por ejemplo, acá en la región de Tarapacá, a gran problema de la vivienda, y cómo eh nos acogemos al programa de apruebo dignidad en términos formal y cómo lo lo llevamos a nuestro territorio, el problema del medio ambiente, el problema de la basura, el problema de los recursos naturales, y el problema de las rentas regionales, son temas que tenemos que tener una visión distinta, y acá no es por que yo tengo el poder, o yo soy el diputado, o yo soy el gobernador, no, acá tenemos que conversar como coalición. Diputado, ¿y usted estaría eh disponible para por un cargo en el futuro gobierno? Se lo pregunto porque ya tuvo experiencia como gobernador de Delta Morugal, eh, provincial con con Bachelet dos, y bueno, el once de marzo en adelante usted ya ahí queda disponible, porque no no va a seguir en el congreso. Sí, mira, me lo han preguntado varias veces, yo eh, yo siempre lo he dicho, yo soy Rubén Moraga, un biólogo, un científico, soy el hombre de la academia, y cuando me ha tocado dar los espacios de participación en política pública, siempre lo he hecho, nunca le he sacado el quité. Va a a depender, yo espero volver hoy día a al ámbito académico, pero si se me pide en términos formales, lo tengo que pensar, efectivamente si asumo alguna responsabilidad, pero eso pasa por las por las conversaciones que tengamos en la región, yo creo que hay que construir región, primero, y acá los nombres, eh, no es el individuo, es el trabajo, siempre nosotros hemos dicho, es el colectivo, es cierto que hay que tener la experiencia, sí, yo sé que mi nombre suena y está, pero la realidad es que tiene que ser una definición de, de un colectivo partidario y de un conglomerado, ¿no? Y eso no, no tengo ninguna premura y me mando ofreciendo para nada. Ya pues, diputado, muchas gracias, muy bien. Gracias a ti, Mauricio. Gracias. Conversamos con Rubén Moraga, diputado de la región de Tarapacay, presidente regional del Partido Comunista, en especial de prensa de Iquique TV Noticias.